Hoy vamos a hablar de vector unitario. Decimos que un vector unitario es cualquier vector cuya magnitud es igual a 1. La magnitud es la longitud, el módulo o la norma del vector es igual a 1. Estoy suponiendo aquí que tengo un vector b que tiene algún valor de magnitud y su vector unitario va a ser este otro vector b más pequeñito cuya longitud, cuya magnitud o norma o módulo es igual a 1. Y normalmente lo simbolizamos con una pestañita arriba del vector. Nos sirve para definir la dirección del vector. Normalmente te van a dar vectores, por ejemplo, llamémosle 2.5, que sea este vector de aquí. Y te piden encontrar el vector unitario, es decir, un vector cuya magnitud sea igual a la unidad. ¿Y cómo vas a hacer eso? Pues ese vector unitario, en este caso lo estamos llamando b, es igual a dividir el vector b entre la magnitud o la norma o el módulo del vector b. Cada componente del vector b lo voy a dividir entre la magnitud del vector b. Entonces, matemáticamente lo podemos expresar de esta manera para calcular el vector unitario. Hagamos el procedimiento entonces para este vector que acabamos de escribir ahí. Primero vamos a calcular el módulo del vector, o norma, o longitud, o magnitud. Es la raíz cuadrada de las componentes del cuadrado de la suma de las componentes, ¿no? Es decir, cada componente lo elevas al cuadrado, eso lo sumas, y a todo ello le sacas raíz cuadrada. 2 al cuadrado es 4, 5 al cuadrado es 25, más 4 sería raíz cuadrada de 29, sería el módulo del vector b, o la magnitud del vector b. Ahora, para expresarlo y obtener un vector unitario de b, lo que voy a hacer es simplemente, yo también en este caso le llamé b, ya vamos a dividir cada componente del vector b entre el módulo de b. Y de esta manera, tenemos, estoy dividiendo cada componente del vector b entre el módulo del vector b, y lo tenemos ahí al vector unitario b, cuya norma, o longitud, o módulo, o magnitud es igual a la unidad. Lo puedes comprobar si tú calculas el módulo de este vectorcito de aquí, el módulo de este vectorcito, es igual a la suma de los cuadrados de sus componentes, si tú haces esta operación. Puedes ayudarte un poco con la calculadora, si quieres lo resuelves manualmente. Fíjate, 2 al cuadrado va a quedar 4, aquí la raíz cuadrada se va a eliminar, 5 al cuadrado es 25, aquí la raíz cuadrada se va a eliminar, te va a quedar aquí 4 más 25, que va a ser 29, como es fracción homogénea, sobre 29, 29 entre 29 es 1, raíz cuadrada de 1 es igual a la unidad. O ayúdate con una calculadora para hacerlo directamente, no hay problema. Y fíjate que la magnitud de este vector unitario debe ser igual a la unidad, es decir, igual a 1. También se lo puede escribir en función a sus vectores unitarios de la siguiente manera, este vector de aquí podríamos escribirlo también de la siguiente manera, como 2 raíz de 29, i, i más 5 raíz de 29, j, ¿no? Y lo tenemos ahí como i, j, puedo escribirlo también de esa forma. Recuerda que este vector es lo mismo como si tuviera 2i más 5j, mi vector b, ¿no? Y mi vector unitario de b lo tenemos aquí expresado de esa manera. Bien, nos vemos entonces en el siguiente video con más ejercicios y más ejemplos. Sin antes decirte que lo compartas el video con tus amigos y compañeros y suscríbete a mi canal Profe Santiago Velázquez si aún no estás suscrito y también compártelo en tus redes sociales. Es importante que me sigas en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Estamos como Profe Santiago Velázquez.